Alergias y amigdalitis son cosas distintas. La alergia y la arritia alérgica es una inflamación de la mucosa de la nariz, donde en general uno tiene congestión en la nariz, moco, estornudo, picazón de la nariz, puede uno tener picazón de los ojos. Y la amigdalitis es una inflamación tanto de la faringe como de las amígdalas, o sea, en la boca. Por lo tanto, las dos cosas no son lo mismo. Y lo que puede pasar es que en algún periodo de alergia, en el fondo uno esté tan congestionado en la nariz que en la noche tienda a dormir un poco con la boca abierta, se seque mucho la faringe y con eso uno tenga dolor de garganta, que pudiera ser un síntoma de una faringomidalitis. Lo ideal siempre para diferenciar una faringomidalitis viral y bacteriana es poder tomar un cultivo faringio o un test rápido para poder ver si tenemos la bacteria o no. En el caso que no esté disponible o que no podamos hacerlo, uno por los síntomas podría inclinar la balanza a un lado o hacia el otro. Si es que uno tiene un dolor de garganta y además del dolor de garganta tiene congestión en la nariz, moco, estornudo, eso es lo más probable que sea un cuadro viral. Ahora, si uno tiene dolor de garganta, no tiene mocos, no tiene tos, tiene fiebre alta, eso inclina más a un cuadro bacteriano y por lo tanto requeriríamos tratamiento antibiótico. Nos hicieron preguntas acerca de los puntitos blancos que uno ve en la amígdala. Esos puntitos blancos son exudados y en general cuando se asocian a fiebre alta sin ningún otro síntoma de la nariz o como congestión moco o tos, eso es altamente sugerente de que sea una faringomidalitis bacteriana y necesite tratamiento antibiótico. Ahora, si uno ve puntitos blancos pero no tiene fiebre, tiene congestión en la nariz, tiene tos, eso pudiera ser una faringomidalitis viral porque hay algunos virus que simulan mucho una faringomidalitis bacteriana. Por lo tanto, los puntitos blancos en estricto rigor por sí no son indicadores de una etiología o de otra. Los adenoides es el mismo tejido linfático de las amígdalas pero que está ubicado en la nariz, en la parte más posterior de la nariz. Todos tenemos amígdalas y adenoides y en general en los niños los adenoides el tamaño es mayor y a medida que uno crece no es que los adenoides se achiquen sino que más bien la relación entre el tamaño de los adenoides y el tamaño de la parte posterior de la nariz cambia y por eso en el fondo parecen estar más chicos pero no es que se achiquen, es que uno crece. Al igual que los amígdalas en el fondo se pueden inflamar y cuando hay infecciones bacterianas uno puede tener mal, los niños pueden tener mal olor en la boca, pueden tener algo que se llama descarga posterior que es cuando en la parte de atrás uno ve caer como una secreción como leche condensada y les cuesta mucho respirar por la nariz pueden estar así un poquito cancoso, incluso tener, botar saliva al no poder respirar mucho por la nariz.